El alcalde perredista Alejandro Arcos Catalán de Chilpancingo fue decapitado ayer y sus restos abandonados en una camioneta al oriente de la capital de Guerrero. Su cabeza fue dejada encima del toldo de una camioneta y el resto de su cuerpo al interior de la misma, en la colonia Villa del Roble. Ahí fue hallada una credencial de elector que certificaba su identidad. Alejandro Arcos tenía una semana de haber asumido la alcaldía de Chilpancingo. Y esta situación ha generado terror en Guerrero, por supuesto, y ha generado incertidumbre su antecesora. Hay que recordar, Norma Otilia Hernández fue expulsada de Morena por haber sostenido reuniones con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos. El pasado 3 de octubre también fue asesinado el secretario del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia, a dos cuadras del Palacio Municipal de Chilpancingo. El 27 de septiembre, el exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, Ulises Hernández, fue asesinado a balazos junto con su pareja cuando viajaba en un automóvil. El policía iba a convertirse en secretario de Seguridad Pública Municipal en la gestión de Alejandro Arcos. Alejandro Arcos, de 43 años de edad, fue líder juvenil del PRI durante el gobierno interino de Ángel Aguirre. En la década de los 90, cercano a ese grupo político, fue diputado local de 2012 a 2015. En 2021, ya como militante del PRD, fue candidato a la alcaldía de Chilpancingo por la alianza PRI-PRD, pero fue derrotado por la morenista Norma Otilia Hernández. Este año compitió nuevamente para el Ayuntamiento bajo el respaldo de PRD-PRI-PAN, obteniendo una diferencia de 1.800 votos sobre su más cercano competidor, el morenista Jorge Salgado Parra. Y le agradezco al periodista Isaac Castillo Pineda, que esté con nosotros esta mañana, desde el estado de Guerrero, para que nos comparta la información de lo que ocurre en torno a este asesinato. Isaac, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Obviamente un asesinato que muta a toda la sociedad civil en general, pero sobre todo a los capitalinos ahí en Chilpancingo de los Bravos, o si es que a una semana de haber asumido el cargo de alcalde, Alejandro Arcos Catalán fue encontrado muerto y degollado la tarde de domingo en la colonia Villa del Roble. El área del hallazgo, ubicada en un callejón cercano al Hotel Real Morelí, fue acordonada de inmediato por elementos policíacos, tras confirmarse que se trataba del edict capitalino. La Fiscalía General del Estado informó que a las 17.30 horas recibieron el reporte de un cuerpo abandonado en una camioneta Volkswagen tipo Zadeiro. En la escena del crimen, los peritos encontraron la cabeza cercenada sobre el fondo del vehículo y el cuerpo envuelto en una sábana en su interior. Junto a los restos, los investigadores hallaron una identificación oficial que confirmaba la identidad de Alejandro Arcos Catalán. Entonces también es importante darse a conocer que él había asumido el cargo apenas el pasado 30 de septiembre. Cabe recordar también que el secretario general del ayuntamiento, Francisco González Tapia Gutiérrez, también de su equipo de trabajo, fue ultimado a balazos también el pasado 30 de octubre, a pocos días de haber sido nombrado en el puesto. Además, se informó de una persona que también pertenecía o iba a pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo. Incluso él participó en el proceso de entrega-recepción, pero antes de la toma de protesta, días antes de la toma de protesta, también fue ejecutado. Es decir, en el gobierno de Chilpancingo de los Bravos, tres personas hasta este momento han sido asesinadas. Luego hay hermetismo, se han suspendido las clases, se han cerrado negocios en la capital del estado. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda en un mensaje condenó este asesinato, el homicidio de Alejandra Coscatalal, y instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado intensificar los operativos de vigilancia y proximidad social en diversos puntos de Chilpancingo. También se dieron posturas de parte del presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, quien habló sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, quien hace apenas tres días también mencionaba el fallecimiento del secretario del ayuntamiento, lo mismo hizo el Comité Ejecutivo Estatal del PRI, bueno, una serie de actores políticos, sociedad civil en general, quienes están, como te lo mencionaba al principio, invitados por este asesinato en Chilpancingo. Sí, Isaac, ayer tuvo eventos el alcalde por la mañana, leí en algunos medios que tuvo eventos y ya por la tarde aparece decapitado, ¿no traía seguridad? De hecho, por lo que se informa, dos escoltas se encuentran en calidad de desaparecidos. Sí. Al principio, en las primeras versiones, se hablaba también que la esposa se encontraría también desaparecida. Ella, afortunadamente no, ella está sana y salva en su domicilio junto a su hijo de 12 años, parece que tiene, y sí, dos elementos de su seguridad hasta este momento se encuentran desaparecidos. Pues justamente es lo que sorprende que, pues, para ser el presidente municipal no tenía un, o no llevaba en ese momento algún dispositivo fuerte de seguridad como los que habitualmente acostumbran los presidentes municipales en una ciudad capital, la más importante del estado de Guerrero. Sí, pero además con el antecedente que habían matado al secretario del ayuntamiento y con el antecedente que habían... Sí. Efectivamente, ya existió un antecedente y ante esa circunstancia es justamente lo que reclaman las personas que son afines a estos partidos políticos que lo arropaban en la coalición PRI, PRRD y PAN, que a pesar del antecedente, dos asesinatos, como te lo mencionaba, el primero de que fuera también de su equipo de trabajo y se iba a encargar de la Secretaría de Seguridad Pública, posteriormente ya habiendo tomado protesta el secretario general del ayuntamiento, esto el pasado miércoles, y el día de ayer lamentablemente el asesinato del alcalde, repito, el presidente municipal, o sea, no estamos hablando de cualquier ejecución, que un presidente de cualquier municipio enclavado en la región montaña de nuestro estado, en donde son apenas cientos de habitantes, estamos hablando del presidente de la capital del estado de Guerrero. Sí, yo no recuerdo algún antecedente en nuestro país de un presidente municipal decapitado, sí, de presidentes municipales asesinados, ejecutados, pero de un presidente municipal decapitado, quien cometió este crimen por los usos y costumbres de las organizaciones criminales, pues va más allá de la ejecución, que ya de por sí es grave la ejecución, pero decapitarlo implica un mensaje de mayor terror. Sí, es lo que los especialistas y sobre todo la oposición está dando a conocer, o es la postura que está tomando, no se trata de cualquier ejecución, como bien lo mencionas, ya cualquier ejecución de cualquier tipo, pues ya representa el dolo para la sociedad o para la familia de quienes sean las víctimas, pero como bien lo mencionas, esto significa sin lugar a dudas, cuando se trata de una ejecución que además representa o se ven esas características como es el decapitar, pues evidentemente implica una planeación a fondo, algo que no fue una emboscada, algo así de imprevisto, sin lugar a dudas es una tarea ardua la que tienen las autoridades aquí en Guerrero, la Fiscalía General del Estado también lanzó un comunicado prácticamente al instante del suceso ocurrido en Chilpancingo, en donde se hablaba de que habían iniciado ya la carpeta de investigación para dar con los responsables de este homicidio. Sí, ¿tenía amenazas el alcalde de Chilpancingo? Nunca se supo, hasta el día de hoy no se había revelado o no se habría revelado esa situación, lo que sí es que había hecho previo a la, incluso previo a la elección, como candidato había hablado de las circunstancias drásticas que atraviesa la capital del estado de Chilpancingo, entonces uno de sus principales ejes de campaña incluso fue el tema de la seguridad, combatir la inseguridad que se estaba presentando en Chilpancingo, seguramente ustedes hasta ya han de conocer la información de la serie de asesinatos que se están registrando a diario en la capital del estado, entonces fue una de las principales banderas que él tenía consigo en la campaña, pero hasta este momento, de acuerdo a lo que se ha informado por lo menos oficialmente, evidentemente en el transcurso de las horas seguramente va a haber mayor información en cuanto a este caso, pero todavía no se ha confirmado si presentaba ya alguna amenaza, pero bueno, si hablamos en términos reales, después del asesinato de dos de sus colaboradores, pues el mensaje es claro. Sí, bueno, a ver quién se anima a ser presidente municipal interino de Chilpancingo, bueno, estaremos atentos, Isaac Castillo Pineda, reportero, periodista de Meganoticias, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.